Muy buenos días, tengan todos y todas ustedes en nombre del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo de la UNED y de quienes estaremos acompañándoles el día de hoy, por supuesto también del mío propio, les doy la más cordial bienvenida a la tercera jornada del tercer seminario SICTE, seminario que como ustedes bien saben, hemos titulado Crisis de la Democracia en los Tiempos del COVID-19, Crítica y Propuesta. Como ustedes ya lo han notado, en este seminario nos hemos abocado a problematizar aspectos críticos de la democracia costarricense, a mostrar también algunas de sus limitaciones y debilidades más acuciantes o evidentes, pero ante todo nos hemos dado a la tarea de generar propuestas aptas para orientar su fortalecimiento, esto en consonancia con el trabajo histórico del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo a lo largo de los últimos 10 años. Al hacerlo, no hemos querido concentrarnos únicamente en la discusión de los elementos relativos al diseño, funcionamiento institucional de esta democracia, la democracia costarricense, sino que también hemos querido contemplar las precondiciones culturales subjetivas que se encuentran o se encontrarían detrás de su práctica efectiva. Es decir, aquellas precondiciones que propician o inhiben el compromiso de las personas con el sostenimiento de la democracia en tanto forma o patrón de vida. De ahí la pertinencia y la relevancia, diría yo, de una jornada como la que les hemos preparado con mucho cariño el día de hoy, de una jornada que pretende mostrar, así sea de modo parcial, el vínculo entre el arte, la política y la construcción de subjetividades. Pues el arte, además de ser una práctica o instancia de la vida social ya de por sí susceptible de ser democratizada, como bien lo veremos acá a lo largo de las presentaciones, es también una práctica con profundos efectos democratizantes, ello no solo en virtud de los mensajes explícitos de crítica y denuncia que es capaz de transmitir de una manera muy poderosa, sino ante todo por las poderosas y arraigadas sensibilidades que tiene el potencial de configurar. Me refiero sobre todo a sensibilidades afines con la autoexpresión, la libertad, la autorrealización de las personas, con la imaginación y sobre todo con algo que nos falta mucho en nuestros tiempos, que es la relativización de la racionalidad instrumental que puebla y atraviesa hoy prácticamente todas nuestras relaciones y actividades sociales. Esta potencia política y existencialmente democratizante del arte es algo, como nos hemos dado cuenta en los últimos días, que la mayor parte de los políticos, de las políticas, de los diputados, de las diputadas de este país, no parecen comprender o apreciar, sea que lo sepan o no sus propuestas de recorte y sus recortes efectivos, pues hoy amanecemos con la noticia de un recorte bastante sustancial en el Ministerio de Cultura y todas las actividades que se relacionan con la cultura en este país, no solo comprometen el funcionamiento de un ministerio particular, sino que también amenazan a uno de los pilares más potentes de nuestra democracia. Quizás lo hacen por ingenuidad, quizás lo hacen con alevosía, quizás es una combinación de ambas cosas. Es parte de lo que tendremos que seguir analizando. Las tres actividades que tendrán lugar durante la jornada de hoy abonarán, cada cual a su manera, importantes insumos para entender vertientes, funciones políticas del arte, sobre todo en las líneas antes comentadas. Escucharemos en primera instancia las presentaciones preparadas por las máster Priscila Carballo y Patricia Oliva, ambas investigadoras destacadas de nuestro centro, y posteriormente escucharemos la reacción de la artista sonora F. Chávez Cordero, quien muy amablemente accedió a ser parte de la jornada y a compartir parte de su experiencia artística con nosotros y nosotras el día de hoy. Sin más, quisiera cederle la palabra a la máster Priscila Carballo Villagra, quien es especialista en estudios culturales, y hoy nos expondrá su ponencia intitulada La música como acto de resistencia. Priscila contará para tales efectos con alrededor de 25 minutos. Antes de cederle la palabra a Priscila, quisiera pedirle a las personas presentes que nos acompañen a través de la plataforma Zoom, que por favor anoten la palabra presente junto con su nombre completo en el chat colectivo de la plataforma. Ello para que nos quede registro de la asistencia y de la participación. Le envío asimismo un muy especial saludo a todas las personas que nos están siguiendo, ya sea por la transmisión de Facebook o por la transmisión de YouTube que hemos habilitado como complemento a la que se está dando en esta plataforma. Sin más, les cedo la palabra a la compañera investigadora Priscila Carballo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, André. Como decía André, definitivamente es un día un poco triste para hablar del tema de la cultura en Costa Rica. Seis personas decidieron recortarnos el acceso a actividades culturales públicas y gratuitas, afectando espacios tan significativos como el CINEM, que trabaja en zonas en riesgo social. Yo sé desde mi experiencia personal el papel que tiene la música y la cultura como forma de democratizar y de salir de muchas situaciones complicadas en la vida de las personas. Y definitivamente este es un golpe muy fuerte. Sin embargo, la música y la cultura siempre ha sido resistencia, que es un poco de lo que les voy a hablar el día de hoy. Entonces, sé que también el sector va a buscar la manera de resignificarse y seguir adelante. Entonces, creo que también en medio de la tristeza que sentimos hoy, tenemos que tener un poco de esperanza en la posibilidad de pensarnos colectivamente y seguir articulándonos. Justamente, como decía André, mi presentación del día de hoy remite al tema de la música, que es algo en lo que yo he estado trabajando en los últimos años. Yo tengo 15 años trabajando en temas de música desde las ciencias sociales. Y fundamentalmente lo que me ha interesado trabajar es cómo la música ha sido un elemento de resistencia y cómo las diferentes manifestaciones culturales han servido como elementos democratizadores, en democracias muy cuestionadas, en democracias de fachada, como son las democracias latinoamericanas. Entonces, justamente voy a compartirles una presentación para conversarles un poco de esta forma de abordaje de la música desde las ciencias sociales. La ponencia la he titulado la música como acto de resistencia y quisiera empezar con esta frase de Jorge Derexler, bellísima, de una de sus canciones que dice Ya hacíamos música muchísimo antes de conocer la agricultura, que remite justamente a cómo una de las cuestiones que se cuestionan en este recorte a la cultura es el tema de que no nos alimentamos de la cultura. Sin embargo, históricamente la cultura ha sido un alimento emocional para la humanidad, ¿verdad? Prueba de eso es esta frase potente de Jorge Derexler que nos recuerda, ¿verdad? Que efectivamente, antes de tener garantizada la alimentación, ya estábamos haciendo música que tiene que ver con una necesidad de expresión humana fundamental. Cuando hablamos de la música, estamos hablando de esta relación música y sociedad, ¿verdad? Porque este tema de organizar ruidos y de la transformación de estructuras para organizarlas en música ha sido parte inherente de la historia de la humanidad. La música ha sido centro de rituales individuales y colectivos en toda nuestra sociedad, ¿verdad? Y va a ser una de las expresiones artísticas que tiene más protagonismo en la vida de las personas. Podemos ir o no al teatro, podemos ir o no, podemos leer o no un libro. Sin embargo, muy difícilmente vamos a pasar un día en el que voluntario o involuntariamente no estamos expuestos a una canción, a una melodía. Cuando nos montamos al bus, transitamos el bar, transitamos la ciudad, ¿verdad? Entonces, definitivamente la música va a ser una de las prácticas musicales, una de las prácticas artísticas, perdón, que va a tener más presencia en nuestra vida cotidiana. Y vamos a ver que la música va a cruzar una serie de elementos sociales, ¿verdad? La música va a ser testigo, ventana y espejo de diferentes relaciones sociales, porque va a estar cruzada por elementos de etnia, de clase, de género, de colonialidad, ¿verdad? Y por eso va a ser muy estudiada desde diferentes disciplinas, entre ellas las ciencias sociales, por la síntesis de contradicciones que revela, ¿verdad? Vamos a tener un sello de etnia en músicas como el rock, que tiene origen en músicas negras, de esclavos, ¿verdad? Vamos a tener elementos de clase, ¿verdad? Ahora lo vamos a ver más en detalle, pero con el tema de las músicas populares versus las músicas académicas, ¿verdad? Va a tener definitivamente, va a estar cruzada por elementos de género, ¿verdad? Con la negación de las mujeres al espacio del arte en muchos contextos. Y también va a estar cruzada por elementos de colonialidad, justamente por este tema de esta división, ¿verdad? Entre música culta, música inculta, etcétera, ¿verdad? Entendiendo la música culta como esta música europea, etcétera, ¿verdad? Y nuestras músicas latinoamericanas como músicas, de alguna manera, dentro de esta clasificación, como músicas incultas. Entonces, ahí vamos a tener una serie de debates que se van a empezar a generar desde la música y van a revelar todos los componentes sociales que cruzan estas manifestaciones, ¿verdad? La música históricamente ha sido defensora del status quo. Las y los músicos han sido alabados y reverenciados por las élites, pero de la misma manera van a ser perseguidos, estructurados y desaparecidos en contextos extremos, ¿verdad? Y justamente sus músicas van a ayudar a preservar la memoria y la lucha en muchos países, ¿verdad? La música va a ser un acto comunicativo y, por tanto, va a estar cruzada por luchas de poder y de estatus, ¿verdad? Vamos a tener, como les decía, dos grandes clasificaciones. La música académica, también entendida como música culta, ¿verdad? Y la música popular, que va a ser muy fuertemente cuestionada de esta clasificación, porque evidentemente, como les decía, va a estar cruzada por elementos de pensamientos coloniales, ¿verdad? Solo en esta denominación, de ambas denominaciones, ¿verdad? Entre música académica y música popular, vamos a tener ya una serie de discusiones que podríamos dar, ¿verdad? Igual en esta clasificación de músicas del mundo, ¿verdad? Que se habla como músicas del mundo, las músicas no europeas, como si Europa no fuera de este mundo, ¿verdad? Entonces, estas clasificaciones que se hacen de la música en sí mismas ya van a ser elementos para ser estudiados desde estas contradicciones que revelan, ¿verdad? Lo que quisiera presentarles en esta exposición es tres ejemplos de cómo en diferentes momentos históricos radicalmente opuestos entre sí, ¿verdad? Las músicas van a ser elementos de lucha, ¿verdad? Y de resistencia de diferentes colectividades. El primer momento que les quisiera plantear de cómo la música ha sido un elemento de resistencia es esta relación de la música y la esclavitud. Recordemos que entre 1500 y 1870 se tiene registro de al menos 11.689 millones de personas africanas traídas como esclavas al continente. Ellos llegaron de países como Senegal, Nigeria, Congo, Angola, Mozambique, aunque el dato de personas es mucho mayor porque sabemos que había un tráfico ilegal que era muy común, como lo plantea Rina Cáceres en sus investigaciones. En este proceso extremo de violencia que implicó la esclavitud, la música fue una conexión con la vida en medio de la muerte. Los ritmos africanos fueron y han sido parte fundamental de nuestro repertorio musical y dancístico en América Latina, pues desde los galpones de esclavos sonaron los tambores que heredamos hoy. La música fue de esta manera un conecte de sobrevivencia cultural, en un contexto de vaciamiento cultural tan radical como fueron los procesos esclavistas. De manera que vemos en este momento, en este contexto de la historia, un elemento fundamental de cómo la música ha sido acto de resistencia. Pongo el ejemplo de la población afro, pero vamos a ver que en muchos otros colectivos diversos, étnicamente, la música va a ser uno de los espacios donde se va a generar resistencia cultural. Hay varias exposiciones que se han hecho en este país, justamente en un festival de las artes pude ver una exposición bellísima donde se explicaba, se ponía el instrumento de percusión original africano y la versión latinoamericana, donde se reflejaba cómo con los materiales que tenían acá supieron resistir y resignificar y generar instrumentos que ellos recordaban de África en América, ¿verdad? Y la música nos va a evidenciar muy fuertemente esa África en América que tenemos muy potentemente, ¿verdad? A partir de estas prácticas se mezclaron los instrumentos, ¿verdad? Con instrumentos y prácticas indígenas y europeas y se generaron lo que podríamos denominar músicas mestizas o lo que Ángel Quintero denomina músicas mulatas, ¿verdad? Que son nuestras músicas, ¿verdad? Solo el hecho de que en nuestro panorama musical sigan extiendo huellas de estas producciones musicales de los esclavos va a implicar en sí mismo uno de los actos de resistencia más potentes. Estamos hablando de músicas mulatas, como dice Ángel Quintero, como el Calypso, la cumbia, el swing criollo, ¿verdad? Una infinidad de ritmos que en nuestros países nos testimonian todos los días la presencia de estos esclavos que resistieron a partir de la música, ¿verdad? Nuestras músicas van a testimoniar entonces estas resistencias. En nuestros repertores van a estar ellos y ellas permanentemente sonando, ¿verdad? Y cuando escuchamos estas músicas va a ser muy importante que recordemos esta herencia que está implícita en estas músicas, ¿verdad? El otro momento que quisiera mencionarles como un ejemplo de la música como acto de resistencia es el tema de la relación de la música y las dictaduras. En esta foto vemos una quema de libros y de discos durante la dictadura militar argentina y afiches como el afiche que estamos viendo ahí. Como ustedes saben, durante el periodo de las dictaduras en el sur del continente la persecución a músicos, a artistas en general fue una herramienta de las dictaduras para tratar que las ideas del comunismo no fueran difundidas. Durante la dictadura argentina que se desarrolla del 76 al 83, que como sabemos deja como saldo, entre otros procesos, la desaparición de 30 mil personas a cargo de las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Siempre se supo que hubo persecución y hubo testimonios de algunos sobrevivientes músicos que hablaban de la persecución de la cual ellos fueron objeto. Sin embargo, nunca se habían encontrado pruebas tangibles de estos actos de persecución, pruebas en registros históricos. Sin embargo, en el 2003 se encuentran en un edificio de las Fuerzas Armadas algunos folios que recogen información del accionar de la Junta Militar Argentina y en el 2003 el Ministerio de Defensa hace la publicación de estos registros. En estos registros se encuentra un documento, un folder amplio en el que se plantea cómo se trabajaba con las personas del arte, ¿verdad? Y a partir de eso se han hecho varios estudios de estos folios y se plantea que durante la dictadura argentina se clasificaba a los y las artistas en lo que llamaban ellos la Fórmula 4 que era una clasificación de cuatro categorías en las que definían la cercanía de las y los artistas a la militancia marxista y a partir de eso se clasificaba su peligrosidad y se definía cómo se procedía con estas personas, ¿verdad? Aquí les pongo una foto de uno de los folios de esta clasificación, ¿verdad? Como ustedes ven ahí, la primera clasificación era una persona sin antecedentes ideológicos marxistas. En la Fórmula 2 se hablaba que tenía antecedentes que registraba pero que no permitían clasificarlo desfavorablemente desde el punto de vista ideológico marxista. La categoría 3 eran registros de algunos antecedentes ideológicos marxistas pero los mismos no eran suficientes a juicio de esta secretaría para que se constituyera un elemento insalvable para su nombramiento, promoción y otorgamiento de becas, etc. Y en la Fórmula 4 eran las que se registraban con antecedentes ideológicos marxistas y que se comprobaba su peligrosidad y por tanto la administración planteaba el tema. Aquí se plantea muy decentemente el tema de acceso y promoción y nombramiento de becas pero sabemos que esto implicaba también persecución y desaparición y muerte de personas. Entonces vemos un ejemplo de cómo el poder ha reaccionado a la potencia de las artes en la resistencia a momentos de gran cuestionamiento del quehacer político como es el caso del periodo de las dictaduras. Entonces en esta clasificación vamos a ver estas reacciones desde el poder contra las artes. Aquí les muestro algunos ejemplos de cómo se clasificaban, se ponía el nombre de las personas, se les daba, esto estaba en las listas, en cada una de las fórmulas y se ponía su oficio, ¿verdad? En estas listas vamos a encontrar titiriteros, personas de música, de arte, de danza, profesores de música, profesores de pintura, profesores de letras, periodistas, etc. Vamos a ver acá en este ejemplo que les planteo algunas de estas profesiones, ¿verdad? Y vamos a ver que algunas de estas personas que fueron categorizadas de esta manera, vamos a tener por ejemplo uno de los testimonios más fuertes del tema de la persecución, León Gieco va a ser uno de ellos, ¿verdad? Que plantea cómo fue hostigado y perseguido durante varios tiempos hasta que finalmente decide irse de Argentina. Y vamos a encontrar en todas las experiencias del cono sur ejemplos similares de cómo las y los artistas fueron perseguidos durante el periodo de las dictaduras. Por ejemplo, en el caso de la dictadura en Chile, con Pinochet, encontramos algunos testimonios muy interesantes de sobrevivencia cultural, de artistas, ¿verdad? A partir de la solidaridad. Y vamos a ver también cómo en este caso la tecnología fungió como un elemento importante para preservar la memoria de las músicas. Hay unas investigaciones muy interesantes en Chile que se hacen sobre lo que se llamaba el cassette clandestino, que eran estas grabaciones de conciertos o de discos de música que era prohibida, ¿verdad? Y el cassette, a diferencia del acetato, permitió que las personas en el mano a mano fueran transitando la música. Entonces, este cassette clandestino, que podía reproducirse en casa, ¿verdad? Posibilitó que en estas dictaduras, por ejemplo, en el caso chileno, entraran músicas como la música de Trova Cubana, que era prohibida por la dictadura, ¿verdad? Y por el mano a mano se difundiera. Igual muchos músicos, a los que ya no se los grababa, porque no era permitido, y las industrias discográficas no se animaban a grabarlos, ¿verdad? El cassette clandestino fungió como un elemento de socialización de estas músicas, ¿verdad? Entonces, vamos a ver ahí que también cómo la tecnología funcionó como un aliado, ¿verdad? para difundir estas prácticas musicales y cómo se generaron diferentes actos de resistencia desde las artes para poder seguir hablando y cantando lo necesario, ¿verdad? Para resistir al poder. El otro ejemplo que quería plantearles es el tema de la música y los colectivos juveniles. Estamos hablando de otro momento, muy distinto de la historia también de la humanidad, con la llegada de los procesos democratizadores en América Latina, en nuestros cuestionados procesos democráticos, ¿verdad? Vamos a ver que también los diferentes colectivos juveniles van a tratar de generar actos de resistencia al poder desde diferentes formas, ¿verdad? Fundamentalmente muy relacionado con la llegada del rock a América en 1960, ¿verdad? Como movimiento cultural muy potente y todas las derivaciones que vienen de ahí, ¿verdad? Los diferentes colectivos juveniles crean sus propias estéticas y sus propios discursos, se generan subculturas y contraculturas, ¿verdad? Estamos hablando de vínculos como el ska, el punk, el metal, el hip hop, etcétera, ¿verdad? Cada una de estas agrupaciones va a generar discursos y se van a dar una serie de disputas con el poder, ¿verdad? Se van a dar en algunos casos subculturas, ¿verdad? Y en algunos casos contraculturas, que son culturas que cuestionan más el régimen de poder, ¿verdad? Y vamos a ver en el caso de las subculturas juveniles van a haber diferentes disputas. Una de las primeras disputas que van a tener es la disputa sobre el territorio cuerpo a partir de imágenes corporales para diferenciarse y expresar sus posturas estéticas y políticas. Vamos a ver que el tema de los tatuajes, los piercings, el color de cabello, la vestimenta, va a ser una forma de apropiarse del cuerpo y de responder y reaccionar contra las normas establecidas, ¿verdad? Y la otra forma de disputa que va a ser muy fuerte en el caso de los colectivos juveniles, va a ser el tema de la disputa por el territorio, ¿verdad? Vamos a ver que la apropiación de espacios, de las esquinas, los parques, etcétera, ¿verdad? Van a ser muy importantes dentro de sus prácticas, justamente porque en sociedades y en ciudades donde cada vez hay menos espacio para el encuentro, la mayoría de espacios que tenemos para encontrarnos están mediados por el consumo, ¿verdad? Esta disputa por los territorios de espacios públicos van a ser muy importantes para estas colectividades para poder encontrarse y el tema de la apropiación de espacios donde estas subculturas se encuentran, lo grafitean, lo marcan para que testimonien su llegada, ¿verdad? Va a ser muy importante para estos colectivos y va a permitir, como les planteo acá, cantar lo que viven y bailar lo que el cuerpo porta, ¿verdad? Estos colectivos juveniles van a ser muy importantes, muchos de ellos van a estar articulados como organizaciones y movimientos sociales, muchos de estas personas jóvenes se van a vincular a diferentes manifestaciones de resistencia más articuladas, ¿verdad? Pero el origen va a ser, vamos a encontrar acá, cómo la música, que generalmente se entiende como una actividad recreativa de tiempo libre, a partir de sus letras y su contenido, ¿verdad? Va a dar insumos para la resistencia, va a dar insumos para que se empiecen a cuestionar las formas de vida que existen, lo que las sociedades les imponen, y van a tratar de generar algunos actos de resistencia desde ahí, ¿verdad? Estas diferentes formas de resistencia van a tomar diferentes manifestaciones en los países, hay algunas investigaciones, por ejemplo, muy interesantes sobre la movida del hip hop en Colombia, cómo a partir de esta subcultura del hip hop en los barrios marginales en Medellín, concretamente, ¿verdad? Han generado procesos de autogestión con poblaciones muy empobrecidas, ¿verdad? Y, por ejemplo, han hecho algunos colectivos de hip hop un trabajo muy importante para promover la paz en medio del conflicto que se ha vivido en Colombia, ¿verdad? Por ejemplo, como ustedes saben, en algunos de estos países hay un servicio militar obligatorio para las personas jóvenes y la movida hip hop en Colombia ha trabajado mucho el tema de ser objetores de conciencia en relación con el servicio militar. Como ustedes recordarán, el ser objeto de conciencia implica que yo hago una argumentación para no hacer el servicio militar obligatorio, ¿verdad? Y a partir de la música y de la movida del hip hop se ha trabajado mucho el tema de que las personas jóvenes no participen en el servicio militar partiendo del hecho de que no quieren ser parte del conflicto y la violencia que se vive en Colombia en ninguna de las partes ni desde las fuerzas armadas ni desde las organizaciones de la sociedad civil, digamos, o de los paramilitares o de la guerrilla que existe en Colombia, ¿verdad? Entonces, diferentes colectivos dentro del contexto latinoamericano han tenido diferentes posiciones frente a los conflictos existentes y han trabajado a partir de su música, de su subcultura, del contenido de sus canciones algunas manifestaciones, ¿verdad? Además, más recientemente, muchas de estas escenas como el punk, el ska, el metal, el hip hop, si bien han sido muy contestatarias a muchas reacciones o a muchas situaciones del sistema, en algunos casos han sido o han tenido vicios patriarcales, homofóbicas, etcétera, ¿verdad? Más recientemente, con la irrupción del feminismo en la escena musical, ¿verdad? Vamos a ver que muy fuertemente van a entrar a cuestionar todas estas estructuras, ¿verdad? En escenas donde había pocas mujeres en los espacios públicos, pocas mujeres en la escena, pocas mujeres como cantantes, como instrumentistas, ¿verdad? Vamos a ver que muy fuertemente las mujeres van a entrar a cuestionar estas subculturas que cuestionaban el sistema pero que tenían muchos vicios todavía, ¿verdad? Muy fuertemente van a entrar a trabajar. Vamos a ver, por ejemplo, en el caso del hip-hop, una movida de hip-hoperas latinoamericanas feministas súper fuertes que en el caso, por ejemplo, de Argentina se han articulado a los movimientos, ¿verdad? Feministas muy potentemente y han logrado acercar una población más joven a estos movimientos sociales que ha sido un aporte muy, muy importante que de la música se ha hecho, ¿verdad? También la movida, el movimiento queer, ¿verdad? Que ha venido a cuestionar y ampliar los discursos de estas escenas, ¿verdad? Vamos a encontrar una dinamización de estos discursos que se dan y vamos a ver, como les decía, esta articulación con movimientos sociales, ¿verdad? La música siempre ha sido parte de los movimientos sociales. De hecho, uno de los elementos importantes de la música es el rescate de la memoria histórica a través de las canciones, ¿verdad? Y vamos a ver que en este caso, ¿verdad? Cada nueva discusión democratizadora que se da, ¿verdad? Cada nueva discusión cuestionadora del estatus quo va a encontrar en la música una posibilidad de complicidad y una estrategia para llegar a otros públicos, ¿verdad? Finalmente, como para ir cerrando, me parece importante plantear que, como les decía, la música ha sido reflejo de procesos políticos y culturales que se han vivido en la región, ha sido objeto de represión y de conflicto a partir de los discursos que construyen, pero también ha sido una herramienta de resistencia. En este contexto mundial, las artes pueden ser una herramienta para construir ciudadanía y para alcanzar una democracia real que permita hacer valer las voces de sectores concretos y para analizar las situaciones que se viven. La música puede y debe ser una herramienta de trabajo y yo creo acá muy fuertemente en el vínculo entre las artes y las ciencias sociales, ¿verdad? Porque nosotros sin ser necesariamente personas del área de las artes podemos trabajar teniendo como pretexto la música, la danza, las artes en general como mecanismo dinamizador de procesos con colectivos de diferente tipo, ¿verdad? La música puede ser una base para discutir los procesos de mestizaje y las migraciones, es decir, las manifestaciones culturales, pero particularmente la música es uno de los espacios donde más se representa simbólica y concretamente el mestizaje y la migración, ¿verdad? Si hay una forma en la que podemos entender lo diversas que somos en América Latina es a partir de la música, agarrar ritmos como la salsa, el calypso, la cumbia, ¿verdad? Y analizar ahí todos los cruces migratorios que han permeado estas músicas es un elemento, una forma muy interesante de trabajar nuestras diversidades. También la música puede ser una base de discusión para reflexionar sobre el contexto patriarcal a partir del análisis de nuestros cancioneros musicales, nuestras músicas latinoamericanas como producto de un contexto patriarcal han cantado discursos súper violentos en relación con las mujeres, ¿verdad? Y una forma de entender, ¿verdad? Estas prácticas patriarcales es analizar estos cancioneros musicales, ¿verdad? Incluso la posibilidad de analizarlos generacionalmente, ¿verdad? ¿Qué música se escuchaba mi madre? ¿Qué música escuchaba yo? ¿Verdad? ¿Qué me decía esa música de las relaciones de género? ¿Verdad? ¿Cómo se construía la noción del amor, del amor-dolor, del amor-sacrificio? ¿Verdad? Ahí vamos a encontrar que la música puede ser una forma de empezar a trabajar con diferentes colectivos. Y también, como les decía, la música puede ser una herramienta para trabajar el tema de la memoria histórica. Por ejemplo, hace algunos años yo di un curso en la Universidad de Costa Rica donde hablábamos del tema del proyecto de las dictaduras en el sur del continente y era muy difícil que las estudiantes entendieran un poco ese sentido de época de esos periodos de la historia. Y una herramienta que yo utilicé fue escuchar música, escuchar conciertos como un concierto emblemático, el concierto Aurelio Managua cuando triunfa la Revolución Sandinista. Y yo les ponía las canciones y yo les decía imagínense ustedes ese sentido de época de estar ahí en ese momento histórico con todo lo que se estaba jugando con esta música como protagonista. Entonces una forma de apropiarnos de los sentidos de época de narrar esa memoria histórica es también a partir del arte y a partir de la música que es el caso en la que yo más trabajo puede ser una herramienta muy importante. Analizar los movimientos sociales por ejemplo analizar las luchas que se dieron contra el combo del ICE contra el tratado de libre comercio a partir de la música que se produjo en ese momento es una forma muy interesante de accesar a esa memoria de ese periodo. En las ciencias sociales yo creo muy fuertemente que estamos llamadas a afinar el oído y a seguir acompañando procesos donde el canto la música y el baile también estén presentes y finalmente en un contexto de recortes al sector escultura es importante recordar que el arte no es algo que se hace en el tiempo libre el arte como les decía al inicio de la exposición ha sido parte inherente de las posibilidades expresivas de la condición humana y por tanto es un derecho humano que el Estado debe garantizar con nuestros fondos públicos tenemos que poder seguir garantizando acceso a actividades culturales de manera que en esta coyuntura como les decía al inicio aunque sabemos que es un contexto un poco difícil para trabajar este tema que nos convoca el día de hoy tenemos que seguir viendo la música y el arte como una posibilidad de seguir resistiendo muchas gracias bueno muchísimas gracias Priscila excelente exposición además te pegaste super bien al tiempo creo que bueno esta sesión si bien fue planificada mucho tiempo antes de lo que estamos viviendo actualmente en el país y sobre todo de saber que se iban a dar los recortes que se dieron el día de ayer creo que quizás incluso el día de hoy porque eso se aprobó prácticamente en la madrugada de hoy este sin saberlo pues lamentablemente hubo una una coincidencia entre la situación país y las exposiciones del día de hoy creo que vos muy bien has señalado algunas de las vertientes en las cuales el arte no solamente es político porque de alguna manera siempre lo es sino en donde el arte puede y debe aportar a procesos de mayor democratización no solamente en términos de las instituciones que ya de por sí tienen bastantes déficits en la materia sino también como lo dije al principio en el marco de la cultura y de las subjetividades que moldean y permiten extender soportar la democracia porque la democracia tal y como la hemos estado entendiendo en este seminario no es simplemente un diseño institucional no es simplemente el cúmulo de actores actrices que suelen tomarse en cuenta como actores y actrices políticas sino también es todo un patrón de vida si se quiere es algo es una actitud es un patrón es una forma de vivir que tendría que verse reflejada en todas nuestras dinámicas sociales es un patrón que de alguna manera viene a plantarle frente a la cultura patriarcal de dominación de unas personas sobre otras de unos colectivos sobre otros a las relaciones de total verticalidad a la hora de relacionarnos socialmente que de alguna manera como intención pretende plantarle cara a este patrón histórico que es la cultura patriarcal pero que ya vemos que no necesariamente lo ha logrado del todo y que en sus intentos siempre encuentra resistencias y vos lo has ejemplificado muy bien en casos extremos por ejemplo de dictaduras pero ya vemos que en democracias que se precian de serlo también se encuentran muchísimos obstáculos así es que muchísimas gracias por esas pertinentes reflexiones que nos has compartido acto seguido quisiera cederle la palabra a la compañera Patricia Oliva quien es investigadora feminista de nuestro centro y que además algo muy importante tiene una sensibilidad artística muy pronunciada ella es practicante de danza y creo que ello se ve reflejado en sus investigaciones muy a propósito de lo que señalaba Priscila al final de su presentación de esta sensibilidad que tendríamos que tener también desde las ciencias sociales con relación a las formas artísticas y culturales en general este bueno yo no le quisiera quitar más tiempo Patricia al igual que Priscila tiene alrededor de 25 minutos para desarrollar su presentación adelante Patricia muchísimas gracias a todos y a todas por un lado me siento contenta de ser parte de esta celebración del centro y por otra parte muy preocupada una gran preocupación tristeza con lo que está sucediendo en estos días en nuestro país de mi parte yo lo que quisiera compartir es brevemente un recorrido con mis reflexiones alrededor del arte en todos estos años de investigación y tratar de proponer de comprender cuál es el valor del arte esas son como mis dos intenciones con esta con esta ponencia sin más voy a compartir voy a comenzar si se ve la presentación sí sí gracias voy a comenzar con el nombre en mi ponencia le llamé aquí existe visibilidad arte y feminismo porque me inspiro en este mural que no sé si se logra ver bien es un mural que realizó la artista plástica Natalia Stuakas el año pasado se ubicó muy estratégicamente en el paso que hay entre la UNED y la UCF y en este mural se incorporan los, las y los artistas de mi archivo diverso que es mi actual proyecto de investigación con este mural se cruza muy coincidentemente muchas de mis líneas de investigación se evidencia las prácticas que generalmente son invisibles porque no siempre existen espacios en los que ellos ellas y ellas aparecen el arte heteronormativo no les reconoce como artista también me voy a permitir jugar si se puede decir jugar dialogar con estos conceptos visible e invisible esta doble intencionalidad que está presente en el arte feminista porque por un lado la mirada de las primeras estudiosas curiosas feministas fueron las que denunciaron la inexistencia de las mujeres en las artes pero también fueron las artistas las que lo significaron denunciando y creando su propia presencia y propuestas artísticas sobre lo que me voy a referir más adelante la historia del arte es excluyente y quienes dan existencia y visibilidad son precisamente las cuerpos expulsadas por la heteronorma la violencia y el patriarcado quiero hacer una pequeña aclaración en esta ponencia no me voy a referir en detalle el surgimiento del arte feminista porque me interesa más destacar la sugerencia que hace un autora Pollock Griselda Pollock que se convierte en una referente una teórica referente en esta lectura y en esta ponencia para mí y lo que quiero destacar es lo que ella nos invita que es cuestionarnos el recorrido y las búsquedas en la historia del arte rebuscar en las formas en las que hemos indagado en la historia del arte porque esto me permite contextualizar mi reflexión sobre la importancia de construir una historia propia como el único camino hacia la visibilidad real de las cuerpos de la vida para ello me parece importante conocer la imprecisión que existe del arte feminista y la invisibilización como consecuencia hay que comprender que la invisibilización de las mujeres artistas en la historia del arte es una invisibilización pensada es una invisibilización creada por el poder que lo que finalmente quiere es anular y eliminar y negar la importancia de un movimiento histórico como el caso del movimiento feminista a las mujeres no se les omitió por un olvido o un mero prejuicio el sexismo estructural como sucede con la mayoría de las disciplinas académicas contribuye en negar esa producción y perpetúa una jerarquía de género también otras autoras que han nutrido mis reflexiones han sido Carlos Fernández y Susan Carlos y ella enfatiza de igual forma que ha sido muy conveniente esa imprecisión de un arte feminista y que de esta forma se continúa la negación y cuando digo la imprecisión de un arte feminista me refiero a que no hay claridad curiosamente no hay claridad en exactamente en qué momento en qué periodo surge el arte feminista quiénes son las artistas que se consideran feministas dónde está el arte que hemos hecho las mujeres en qué lugares están en qué años precisos sí sabemos que entre las décadas de 1960 y 1970 surge un arte feminista pero hay un relato muy simplista de configurar ese movimiento o más bien de desconfigurarlo haciendo referencia solo a una única época y a una única región y entonces esto casi que se puede resumir en una frase era un grupo de artistas de los años 70 que hicieron fama en un momento de convulsión política y ya en ese sentido en ese momento se volvió urgente combatir la representación que se tenía de nuestro cuerpo como musa y objeto y poner el cuerpo se convirtió en el enunciado más poderoso que permanecerá para siempre como parte de las prácticas artísticas yo señalé que no me iba a referir en específico al arte feminista pero en esta ponencia en este momento no puedo dejar de lado poner el cuerpo el lema de poner el cuerpo y lo que nosotros llamamos la iconografía corporal o la iconografía vaginal el arte como sistema de poder patriarcal nos excluyó no había cabida para nosotros en ese lenguaje patriarcal tradicional del arte nos hicimos visibles creando nuestro propio lenguaje artístico acá yo presento algunas artistas bueno la gran marina abramovic muy conocida pero no solamente marina sino acercándonos un poquito más a nuestra región encontramos a Regina José Galindo una maravillosa artista guatemalteca y más arriba está Vicky Cortés una artista costarricense que me parece que es una gran artista e invisibilizada como parte de toda esta búsqueda y experimentación de narrativas y lenguajes artísticos aparece la iconografía vaginal ¿qué quiere decir la iconografía vaginal y qué importancia tiene en el arte feminista? según la autora Carlos Fernández es una reacción a la iconología fálica propia de las representaciones de un arte androcéntrico fálico es lo que veíamos siempre las mujeres como musas como objetos como la belleza como la musa mientras que el arte siempre producido por hombres y hombres heteropatriarquistas calidad que les caracteriza también Sosa Sánchez lo explica como una resignificación de la construcción de la corporalidad y de la identidad es decir necesitábamos reconstruir esa corporalidad y esa identidad y lo estábamos haciendo a través de un lenguaje artístico esta creación de este nuevo lenguaje es parte de esta lucha definitivamente desarrollar este nuevo lenguaje es parte de la lucha para lograr visibilizarnos en la historia del arte patriarcal continuando con una segunda parte de esta ponencia que es quizá para mí la más importante y es continuar con este cuestionamiento que Polo nos sugiere sobre cómo estábamos buscando a las mujeres en la sala donde estaban las mujeres artistas no era la pregunta correcta sino caben todas las artistas dentro del concepto de arte que se manejaba todavía hoy nos podemos hacer esta pregunta ¿era un Miguel Ángel lo que buscábamos? esta es una pregunta inspirada también en este texto de Polo ¿era un Miguel Ángel lo que buscábamos? es importante reiterar que quizá la búsqueda se dio dentro de los mismos términos del gran genio masculino del arte ya lo sabíamos si sabíamos que existía un arte excluyente sin embargo seguíamos buscando las artistas dentro de ese mismo canon un canon excluyente un canon que define quiénes son las obras de arte que son más importantes cuáles son las obras de arte y con la palabra obras de arte también más adelante me voy a referir a este término y un poco al proceso que ha tenido quizá no estábamos cuestionando lo suficiente las categorías de arte como tampoco esos cánones de la creación era un Miguel Ángel lo que buscábamos dejo aquí la pregunta de nuevo abierta por otra parte también creo que ya Priscila lo mencionó el contexto de la música pero es inevitable mencionarlo en el contexto de todas las artes hay un contexto económico que nos que interviene en la forma en la que pensamos las artes hay momentos hay paradigmas que también pesan en el concepto de las artes que incluso en algunos momentos se han pensado como obras de consumo ¿verdad? y tenemos que tener claro que cuando se crea no solo se crea una obra de arte sino una serie de significados y son una serie de significados en relación también a los paradigmas que en esos momentos se están exigiendo digamos entre comillas esto me permite también traer estas preguntas de nuevo ¿quiénes y por qué son considerados artistas? ¿qué obras y qué creaciones o producciones tienen más valor que otras? ¿por qué? ¿quiénes definen esos valores? con esto se reafirma que las prácticas artísticas generan nuevas formas de comprender el mundo distintos tipos de conocimiento y formas de pensamiento dependiendo de los criterios que intervienen en las definiciones de arte o sea las prácticas artísticas generan nuevas formas de comprender el mundo distintos tipos de conocimiento y formas de pensamiento también quisiera compartir que el término de prácticas artísticas es un término que apertura o permite aperturar esas transformaciones constantes reconoce el surgimiento de aquellas expresiones de arte no pensadas como obras de arte lo que antes solíamos llamar obras de arte quizá no todas no todas las obras de arte se manifiestan de la misma forma y el término de prácticas artísticas permite aperturar toda esa toda esa riqueza de las obras de arte acá la autora me parece importantísimo la definición de cultura según Pollock la cultura es el nivel social en el que se producen imágenes del mundo y definiciones de la realidad que pueden movilizarse ideológicamente para legitimar el orden existente de las relaciones de dominación y subordinación entre clases razas y sexos la historia del arte ya lo sabemos representa la hegemonía cultural de la clase raza y género dominante esto quizá para mí es uno de los de las reflexiones más importantes la construcción de registros propios es aquí donde se vuelven prioritarios es importante refutar las definiciones de la realidad ideal de nuestra sociedad producidas o las interpretaciones de la cultura provenientes de la historia del arte quiero traer acá esta reflexión aunque es una reflexión que inicié diez años atrás sigue siendo una tarea pendiente yo le llamo en esta ponencia escenarios patriarcales en Costa Rica esta reflexión inició con el primer proyecto fue una investigación dirigida por la compañera Roxana Morales el nombre de la investigación era muchísimo más grande pero se refería a movimientos de mujeres en diferentes áreas a mí me correspondió mujeres en las artes escénicas lo que disfruté muchísimo y este devolverme diez años atrás en esta reflexión me parece importantísimo y coincidente también con lo que plantea esta autora Pollock bueno esa reflexión se resume en un artículo que yo llamé la discriminación puesta en escena que por cierto la compartí es un artículo que está disponible no es necesario tanto detallarlo en este momento pero con este artículo yo quise referirme a los aportes de las mujeres artistas en las artes escénicas en Costa Rica que son mujeres que no están contempladas ni como parte del arte feminista ni como parte de un arte tradicional que representa la hegemonía cultural sobre lo que tenemos que trabajar sobre lo que tenemos que retomar porque diez años después resulta que las mujeres en las artes siguen siendo invisibilizadas especialmente en las artes escénicas más especialmente en la danza que es el campo en que conozco un poquitito mejor hoy diez años después persiste esta reflexión subraya la acción de registrar lo que esto significa repensar otros acercamientos y análisis del arte feminista de buscar en los registros no incluidos las preguntas sueltas los Miguel Ángeles que equivocadamente estábamos buscando como nos sugiere Polo lo más increíble bueno a mí me resulta increíble es que suceda esto esa invisibilización con las mujeres en las artes escénicas y en la danza siendo las mujeres las pioneras de la danza y el ballet o sea en Costa Rica las mujeres fueron las pioneras de la danza y el ballet ¿cómo se puede explicar esta invisibilización? y con esto no me refiero solamente a Mireia Barbosa a Elena Gutiérrez y a las grandes pioneras sino a un grupo de mujeres bailarinas bailarinas y de las artes escénicas que continúan luchando en este momento del país y esto para mí es importante en esta parte me parece también importante una reflexión en ese momento no la tenía tan clara pero que hoy la tengo muchísimo más clara yo en ese momento quería aclarar que la historia de la danza era la historia de cada una de ellas yo tenía que repensar la pregunta sobre la historia de la danza que tenía que dejar de pensar en lo que se escribió o lo que no se escribió según esa historia justamente lo que Pollock sugiere como una intervención feminista la historia del arte feminista debe comenzar por recuperar la versión contada o las propias mujeres artistas su interpretación sobre las transformaciones de la danza reformular esas búsquedas esas búsquedas que Pollock nos sugiere comienzan por reformular las preguntas por dar un palero de relatos vivos que confirmen el protagonista el protagonismo en la historia en ese momento yo no lo tenía no lo tenía tan claro y ahora sí la pregunta que inicialmente planteaba cuál es la historia de la danza en el país se transformó en cómo describiría la historia de la danza en ese momento quedó instalada para mí la urgencia y el compromiso político por denunciar en ese momento desde la danza y desde las artes escénicas pero hoy se traslada a la construcción del archivo diverso que es mi actual proyecto de investigación con la recuperación de artistas que dialogan con la diversidad sexual mis reflexiones finales son las siguientes primero que todo seguir visibilizando la urgencia de la construcción de una historia propia significa la construcción de archivos contrahistóricos archivos contrahistóricos significa que no van a estar registrados en ningún archivo de la historia de la danza son esos datos que no necesariamente se encuentran recuperados por el arte tradicional Pollock de nuevo afirma que la historia del arte que no existe una historia feminista del arte que incluir a las mujeres en la historia del arte equivale a crear una historia propia razón por la que nos sugiere dejar de buscar Miguel Ángel la historia del arte no lo cuenta todo no lo considera todo es uno más de los cánones dictados desde la heteronorma y el patriarcado en la historia en la historia dominante lo sabemos un genio desde luego masculino entonces ¿cómo vamos a buscar allí a las mujeres artistas? solo a través de los registros o de cualquier forma de recuperación de las prácticas artísticas se pueden reconstruir los hechos y desterrar la invisibilidad en este momento digo en este momento cuando escribí esta ponencia no había sucedido lo que sucedió ayer en este momento que la cultura y sus manifestaciones se encuentran sufriendo una de las más grandes crisis económicas esto tenía relación cuando lo escribí con la situación sanitaria y con el COVID y hoy tiene todavía muchísimo más significado tenemos que comprender que existe un proceso constante de transformación entre el arte y el conocimiento que el arte desarrolla nuevas formas de pensamiento nuevas formas de comprender el mundo y parafraseando Apolo formación de nuevos objetos sociales el arte crea nuevas formas de pensamiento construye conocimiento y un tipo de conocimiento es el conocimiento encarnado por ejemplo que se produce desde la práctica a través del cuerpo el arte no solo parte de una teoría de investigación cuando se incorpora en el proceso de creación y esto lo voy a explicar con este esquemita que tengo al final sino que el arte propone reflexiones políticas en una doble vía cuando un proceso de investigación de creación de una obra es decir cuando una obra se incluye ese proceso de investigación talleres de género talleres sobre teoría etcétera ese reflejo se ve en el visionado de la obra se genera un significado un pensamiento a través de diferentes lenguajes de diferentes narrativas y por supuesto como cada quien lo recrea para terminar ya es momento de entender percibir el arte desde lo privado lo íntimo lo personal lo único lo individual y lo corporal como una posibilidad cierta no únicamente en su traslado al escenario con esto quiero decir que el proceso de creación privado íntimo de cada artista de quienes nos llamamos artistas de quienes creemos que nuestra práctica artística tiene un valor ese proceso es importante y finalmente quiénes son artistas qué es arte cuáles prácticas expresiones de arte existen sólo se sabrá haciendo visible el poder de las fuerzas indeseables no se trata sólo de construir las historias inexistentes se trata de generar nuevas formas de pensamiento y de significación muchas gracias muchísimas gracias a vos Pati muy sugerentes tus reflexiones complementarias también de la exposición de Priscila aunque el énfasis es distinto rescato sobre todo una doble vertiente que has señalado en el arte y en la práctica cultural más allá de idealizaciones y después de haber reconocido toda la potencialidad que tiene el arte en términos de transformación en términos de inclusión de democratización etcétera también hay que reconocer como bien vos lo señalás en tu exposición que el arte la práctica artística y el campo cultural también puede generar procesos de exclusión también ha tendido a generar históricamente procesos de exclusión de cierto tipo de identidades sensibilidades en este caso bueno tu énfasis ha estado puesto sobre todo en la invisibilización histórica que han sufrido las mujeres artistas pero podemos seguir añadiendo sujetos y grupos que han sido sistemáticamente excluidos de los cánones artísticos socialmente dominantes por llamarlo de alguna manera algo que también se refleja no sólo en la práctica artística sino también en la historia misma del arte porque sabemos que a pesar de las exclusiones que se dan en el interior de la práctica este igualmente los sujetos históricamente excluidos excluidas de todas maneras han generado productos y prácticas artísticas a pesar de la exclusión algo que no siempre es reconocido por la historia del arte entonces es muy interesante lo que está señalando porque si bien es cierto seguimos reconociendo la potencialidad democratizante del arte este no es un espacio exento también de generar prácticas no democráticas y creo que tanto tu exposición como la presentación del día de hoy reflejan muy bien esa tarea todavía pendiente y enhorabuena que lo hace este por otro lado quisiera nada más rescatar un elemento que de hecho se ha visibilizado mucho en el chat acá del Zoom que es este lenguaje artístico específico irreductible a otros sectores de la vida social y a otros lenguajes que tiene que ver con esta conexión a veces relegada a veces reprimida que tenemos las personas los cuerpos con las emociones y con ciertas sensibilidades que en otros ámbitos de la existencia no tienen tantas oportunidades de fluir de aflorar como en la práctica o en la apreciación artística este ese es un elemento muy importante a propósito de la configuración de nuevas subjetividades que no estén totalmente concentradas en la racionalidad calculadora instrumental que tiende a prevalecer en el ámbito económico y que se ha extendido de manera colonizadora a casi todos los ámbitos de la vida social así es que agradezco mucho tu presentación al igual que Patricia estuviste muy bien en el tiempo digo que Priscila estuviste muy bien con el tiempo así que vamos muy bien a continuación bueno tendremos la reacción de nuestra invitada del día de hoy F. Chávez Cordero quien es compositora para artes performáticas artista sonora diseñadora de espacios sonoros locutora productora artivista maker transgénera y profesora también de música es una persona muy muy talentosa este muy creativa además y va a estar compartiendo con nosotras y nosotros una reflexión a propósito de las presentaciones a propósito de unas preguntas generadoras que ella conoció de previo no tanto una presentación en el sentido académico tal como las que hemos visto sino más bien una reflexión a partir de su propia práctica artística y de su experiencia de vida así es que tendremos oportunidad de compartir con F alrededor de 15 20 minutos y quisiera cederle la palabra a ella para que la escuchemos hola si se escucha si creo que si correcto se escucha perfecto bueno yo soy id chávez coldero soy como ya dijo Pablo soy compositora transgénera soy bueno muchas cosas respecto a sonido y música la verdad me encanta poder hacer esta reacción a estas ponencias están la verdad fuertes para mí fueron muy fuertes de escuchar muy reales este como decir que tanto como la la forma en la que se ha borrado al sujeto femenino en el arte en la historia del arte excluyéndole a un carácter meramente de musa tanto como como ha sido el arte también o las expresiones artísticas este no solo académicas sino fuera de la academia más empíricas tal vez o más orgánicas también por decirlo de alguna forma este como han sido sujetos de 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 rebelión de como han cambiado la forma en la que se hagan ciertas luchas sociales o ciertas luchas culturales y cómo se ha aprendido a adaptar en la historia ahorita tenemos bueno como ya creo que todos hemos mencionado todas hemos mencionado hoy amanecimos con un recorte súper importante en el presupuesto del ministerio de cultura de todo el recorte que se ha hecho a nivel estatal en costa rica es el 61 como 88 por ciento de todo lo que se ha recortado ha sido el ministerio de cultura entonces es hasta absurdo no pensar que en este momento es donde tal vez más necesitamos que el arte y las expresiones artísticas sean como esta herramienta para dar para expresar como qué vamos a hacer o qué se puede hacer porque a nivel de país definitivamente parece que estamos en una crisis por decirlo de alguna forma respecto a las preguntas generadoras que se me dieron este pues creo que las voy a responder como en desorden porque son generadoras y me dan conversación pero una de las que más como me llegó y a las que más le da vuelta no sólo a partir de la pregunta sino a partir de toda mi vida es que porque escogí la música como medio de expresión o qué posibilidades expresivas me permite la verdad este yo soy una persona que me considero muy mala con las palabras pésima pero por alguna razón y la he descubierto como más recientemente que he tenido como más oportunidades de socializar mi música me es más fácil que la gente entienda tal vez lo que pienso barra siento este a partir de escucharme escucharme como no con palabras que me cuesta decir sino con sonidos que tal vez le llegan a las personas de cierta forma yo no creo que la música sea un lenguaje universal o que exista una cosa como un lenguaje universal a partir de la música sí creo que hay códigos sonoros que culturalmente vamos reconociendo y que nos vamos adaptando a ellos y que de alguna u otra forma nuestro tal vez nuestro sistema neurológico no sé este los interpreta de los interpreta como perdón como más sensibles tal vez entonces es como muy bonito es muy se siente bien siendo una persona que la que le cuesta tanto hablar tener una forma de expresar y que la gente que me escucha este lo sepa lo vea y diga sí esto es tristeza esto es felicidad esto es tantas cosas es eso es hermoso y es lo que me ha dado la música y es tal vez la razón por la que lo sigo escogiendo como mi medio de expresión principal que si logro como sentir generar tal vez más empatía con otras personas y qué significa la música en mi vida es otra de las preguntas que más me hago y que me han hecho entonces es una de las cosas que no sé yo muchas veces creo que no debería seguir haciendo música por múltiples razones volviendo a esto del Ministerio de Cultura es porque estoy en un país donde no hay apoyo y no tengo la posibilidad de irme sin embargo es algo que es como una compulsión hacer a veces como me me quema el cuerpo llegar y decir voy a hacer música y lo siento y a veces puedo durar dos semanas sin tocar un instrumento pero igual cuando llego y vuelvo a intentar hacer música o hacer algo relacionado al sonido definitivamente es como más es como volver a casa y tal vez ese es el asunto de mi relación con el arte es como estar en casa es como estar en un lugar seguro que yo creo que Patricia y yo hablábamos otro día que tal vez bueno yo hago música y sonido muy estudiante tal vez para algunas personas pero me ayuda como encontrar un silencio interior que no encuentro de otra forma en el mundo exterior y con cosas tan pesadas como las que pasan socialmente todo el tiempo y ahora como volviendo como a la pregunta central tal vez si creo que las artes resignifiquen lo que es la exclusión y la violencia creo que sí no creo que digamos por tocar flauta alguien no vaya a consumir sustancias o drogas o cosas por el estilo pero tal vez sí creo que le da una posibilidad a las personas de expresar lo que sienten y lo que viven de una forma que tal vez no tengas que huir tanto para hacer no sé si me explico este por ejemplo yo soy muy de anécdotas tengo yo como persona trans este tuve como que volver a construirme y reconstruir como lo que era mi feminidad y mi expresión ante el mundo en la universidad tuve que tomar un curso de viola este porque tenemos que tocar la gente de composición tiene que tener bases de muchos instrumentos en ese curso de viola yo ya había transicionado y me di cuenta que este tal vez esta crianza machista que había tenido me había desconectado mucho de mi propio cuerpo me había desconectado mucho yo no sabía cómo moverme cómo expresarme cómo qué hacer pero en este curso de viola llega y la profesora me decía pero muévase esto es como una bailarina mueva el brazo vea la delicadeza había mucho ballet para ese curso y la verdad es que sí este la verdad es que sí esa expresión ese ese poder como conectarme a nivel corporal que sé que he visto a pintoras pintando y a escultores y a bailarines y demás y aunque la música por lo general es el arte menos corporal a la hora de enseñarse este definitivamente sí creo que hay como un alto componente corporal y de conexión y que definitivamente te te lleva a otro lugar te lleva a como entender tu cuerpo y entender tus límites de una forma tal vez más real realista como perdonar bueno a mí me sirvió como para perdonarme y hacer las pases con muchas cosas de mi expresión entonces sí diría que que las prácticas artistas me ayudan a como conectarme conmigo y ayudarían a las personas a conectarse con su cuerpo por otro lado este sí vivimos en una sociedad y en un en un contexto histórico tal vez donde el arte es excluyente hasta cierto punto este es parte de esto es triste en verdad porque en ocasiones llegas y bueno volviendo a las anécdotas este yo no estudié música antes de entrar bueno no estudié música formalmente antes de entrar a estudiar música en la universidad y definitivamente fue como un choque muy fuerte de encontrarme con gente que desde los tres años de los seis años estaba su vida era la música tocaban violín tocaban flauta estaban ahí todo el tiempo entonces llegar y saber que encontrarme en este espacio donde estaba haciendo lo que yo quería pero también lo que yo quería era como lo como no estaba tan bien visto dentro de este espacio porque no tenía como este bagaje me hizo como darme cuenta que si está jodido el asunto del arte pero también me hizo como ver el arte de afuera el arte que no era academizado el arte que estaba allá más con otros ojos como con porque si digamos cuando yo estaba en el 2008 yo soy muy joven tal vez este cuando estaba en el 2008 y estaba como en el colegio se veían muchas expresiones artísticas como algo menor como algo no tan importante como toda esta movida de de la música urbana que vendría siendo como reggaetón que vendría siendo ahora como el trap que vendría siendo como el graffiti y todo demás se veía como menos y tal vez yo contribuí en un momento a pensar que era menos pero era un adolescente no 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 me juzgo demasiado no voy a ser demasiado pesada como adolescente sin embargo cuando entré a la universidad me di cuenta que también había como una visión así de parte de la academia y como yo estaba excluida pero por otras razones dije voy a volver a ver la música que me rodea las expresiones artísticas que me rodean fuera de este espacio lo que voy caminando por la calle y se escucha y la verdad enriqueció mucho mi visión de mundo la hizo bastante más humana más comprensiva más entiendo por qué la gente hace estas cosas y por qué la gente hace estas expresiones y lo que quiere decir si hay un componente de control digamos del de capital y de muchas empresas que quieren que la música suene de cierta forma pero cuando usted llega y abre como y empieza a desilachar y ve un poquito más de fondo te das cuenta que hay mucho que la gente quiere decir y que la gente genera como comunidad a partir de estos sonidos tal vez que fueron excluidos desde academias desde donde lugares donde se cuenta una historia blanca europea y machista y ahora y que son músicas que en verdad tenemos como esta idea de que la trova es como la música de revolución pero pero también este escuchar como a la gente que rapea en desamparados a la gente que hace este música de protesta en puerto rico que la hace con este tipo de música urbana tal vez no tan bien vista es definitivamente te da te da otro otro otra comprensión y si creo que las artes en general hagan eso si no son como una no sé por qué en mi cabeza está la palabra panacea ya les dije soy pésima con las palabras este pero no son como una panacea de que va a curar toda la violencia de que va a destruir toda como la exclusión pero si considero que hay como un componente importante de como las artes afectan a nivel social y como ayudan a entender el contexto en el que estás volviendo como a las anécdotas mi como que había como mucha creencia de que tenía que componer para marimba porque era de Costa Rica pero la verdad es que la marimba no es mi realidad yo no ando en la calle y yo no soy de Guanacaste yo no voy a a la pulpería y bueno tal vez esto puede sonar un poco utópico pero digamos yo no voy a la pulpería hay gente tocando marimba yo voy a la pulpería y lo que estoy escuchando es posiblemente la lista de los últimos 50 de Spotify que tengan en la pulpería sonando en un parlantito chiquitito y esa es la realidad sonora que yo quiero expresar y que yo creo que tengo que expresar porque es mi realidad y tal vez creo que tal vez ya perdí como el hilo de la conversación pero el punto es tenemos que si creo que te ayuda que el arte ayuda a expresar y que el arte ayuda a acomodarte un nuevo sentido fuera de 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 estas exclusiones que se pueden vivir yo soy una persona que ha sido muy excluida no es fácil ser trans en Costa Rica y la música electrónica es me ha ayudado bastante como a poder expresar a no tener que necesitar una banda para tocar de hecho es muy común ver a chicas trans haciendo música electrónica porque las podemos hacer solas pero sí como como un pensamiento final y tal vez esto fue muy enfocado a la música pero yo soy artista sonora este sí diría que que tenemos que construir una nueva historia del arte tenemos que repensar la forma en la que hacemos las cosas ahora que vivimos en un contexto donde por alguna razón quieren recortar bueno ya recortaron pero quieren excluir a las posibilidades de que nuevas personas se acerquen al arte y ahí es cuando más tenemos que discutir la importancia de que la gente se acerque al arte y conozca y este conversatorio me parece como ni de coincidencia podría quedar mejor cronometrado en como calendarizado en un espacio histórico porque la verdad da miedo lo que está pasando pero también ve sé por espacios así que es como una preocupación general que puede ser transformada que puede ser abordada y no en general gracias por dejarme estar aquí gracias por escucharme los últimos 15 minutos hablar este de lo que tengo que decir siempre es muy lindo que la gente quiera escuchar lo que una tiene que decir y no gracias en serio al CICDE y a a la UNED por esto gracias muchísimas gracias a vos por compartir este ratito con nosotros y nosotras y sobre todo por compartir tu experiencia artística muy a la luz también en tanto ejemplo de experiencia de vida de lo que hemos estado discutiendo a lo largo de la jornada este quizás nos faltó y esa es una tarea que nos queda pendiente compartir con las personas que nos acompañan parte de tus creaciones artísticas afortunadamente tenemos el correo de todas las personas y aquí me tomo la libertad de que si usted tuviera bien compartirnos parte de esta creación con muchísimo gusto desde el CICDE podemos difundir sobre todas las personas que nos han acompañado a lo largo del seminario creo que sería una manera de honrar y de ilustrar todavía mejor esta experiencia artística que has compartido con nosotros y nosotras hoy así que muchísimas gracias de verdad por por haber aceptado la invitación no sé si Patricia quisiera darle una palabra de agradecimiento nada más a él por por haber compartido también su experiencia bueno yo he tenido la oportunidad de hablar con con hemos conversado varias veces y creo que no va a ser la primera vez le agradezco muchísimo siempre dispuesta siempre disponible para conversar y compartir su historia ella sabe que bueno que yo la admiro que admiro su carrera musical y las pocas las poquitas cosas que he escuchado de él y creo que tiene un potencial gigantesco creo que ni ella misma todavía está segura del enorme potencial que tiene y creo que vienen cosas maravillosas para ir y le mando un abrazo le agradezco muchísimo que nos haya acompañado así que muchísimas gracias bueno a continuación vamos a compartir vamos a ver un collage audiovisual que fue preparado por nuestra compañera Patricia con material inédito de su investigación en curso es material en imágenes y también derivado de entrevistas que fueron realizadas por ella durante el transcurso de los últimos meses antes de esto quisiera pedirle a las personas presentes que no se han reportado como presentes en el chat que por favor lo hagan poniendo su nombre completo simplemente y también que por favor formulen sus preguntas dudas inquietudes a través del chat tendremos por lo menos cinco minutos que es lo que dura el collage que les vamos a presentar para hacer estas formulaciones y nuestro compañero Pablo Díaz estará recogiéndolas yo al finalizar la presentación siguiente voy a proceder a leerlas para que tanto Patricia como Priscila como Ef pues se pronuncien alrededor de las preguntas según corresponda así que por favor tómense un tiempito para formularlas y con mucho gusto vamos a compartirlas al finalizar la presentación que voy a compartir lo femenino lo fuerte contra lo suave para mí mi historia del arte se relaciona con una historia de la sobrevivencia y de la existencia yo empecé en el arte desde muy pequeña empecé mi sueño siempre fue ser actriz es simplemente un hombre sentado llorando y habla mucho de que no solamente los sentimientos de los hombres sino que en general la sociedad ha llevado a que todas las personas cada vez nos veamos obligadas a ser sólidos no a explorar sentimientos fríos insensibles a cerrarnos hacia nuestra sexualidad o nuestras cosas por la misma presión social yo quiero hacer esto toda mi vida y sentir esto toda mi vida y me presenté y me sentí libre eso fue o sea para mí actuar es libertad sí verdad y es el lugar donde yo me siento libre y también es un lugar donde yo hago mucha reflexión como la obra esta sobre la la construcción de la identidad personal porque es un lugar que me siento libre es un lugar donde me puedo mover como yo quiera donde los gestos y siento cierto control ahí porque no sentí necesariamente en tu vida jamás o sea para mí y es como para mí es como un lugar el único lugar donde hay magia real en algún momento mi mamá me llevó a ese momento de la biblioteca Carmen Lira no sé si se acuerdan que estaba abajo de que ahora están remodelando y ahí estuve en teatro porque daban como talleres y cursos y estuve en teatro y después de eso ya cuando estuve más grande yo siempre necesito una catarsis y yo siempre digo que la poesía me encontró yo no la encontré sino ella me encontró y desde los siete o ocho años yo empecé con mis primeros textos que casi todos eran obviamente que me gustaba un chiquillo o el chiquillo que me gustaba no me daba pelota entonces yo escribía para que la compañerita que le gustaba se los diera y así viceversa algo es tratar de agrar un símbolo que formó parte de la historia de la comunidad gay y de conceptualizarlo es un triángulo rosado que brilla hacia el fondo de la obra y mi idea era retomar la imagen del triángulo rosado que produjo una segunda guerra mundial para señalar a las personas sexualmente diversas y diferenciar a los del resto porque siendo mujer habiendo nacido en una sociedad patriarcal habiendo sido excluida de muchísimos espacios académicos por ejemplo de producción teórica y artísticos también de los espacios tanto artísticos como académicos a las mujeres generalmente se nos excluye y tenemos que demostrar una y otra vez que podemos hacerlo y que podemos hacerlo bien yo entonces hago arte desde que soy niña bueno si uno piensa la ni cuenta siempre ha sido una niña la ni cuenta siempre ha tenido un género específico y la gente nunca se ha salido a ese molde y además súper femenina súper luvia con los colochos con los bracitos y yo me puse a pensar por qué estos atributos se le dan únicamente a la muñeca femenina cuando hay niños que tienen los mismos atributos que las niñas de descubrimiento de juego de curiosidad y al final es lo que yo siento que es la lingüenta expresa entonces quisiste recuperar a los niños entonces desarrollé los lingüentos si tocan temas que hay algunos que si los especifican y hay otros temas que no los especifica pero yo se lo estoy haciendo a una chica pero la gente es que ahí también hay que ver el famoso emisor y receptor y mensaje en el arte yo si esto si lo tengo súper súper bien este era el collage audiovisual del cual les hablé es parte del archivo diverso que está preparando que ha estado preparando nuestra compañera Patricia parte de este registro y me encantó el concepto la expresión utilizada por Patricia contra histórico este que de alguna manera trata de visibilizar producciones que usualmente no se resalten como parte de el campo artístico pero que al mismo tiempo como lo hemos podido escuchar en muchos de los testimonios representen al mismo tiempo una denuncia explícita otras veces implícita de esta exclusión histórica y contemporánea que muchas veces se da dentro del arte así es que de alguna manera la presentación representa también una forma de visibilización tal como tal como lo hace el trabajo de Patricia y una suerte de homenaje a todas las personas que son incluidas ya sea en imágenes o en su voz dentro de esta presentación como se los adelanté en este momento tendremos un espacio un momento para el intercambio de preguntas y respuestas este ya tengo varias por motivos de inclusión justamente voy a tratar de no repetir personas para ser lo más abarcativo posible en cuanto digamos a las voces que han preguntado y procedo a compartirlas no son tantas y espero que una vez que se hayan agotado podamos también abrir el micrófono para que las personas puedan expresar alguna palabra respecto de lo que hemos visto lo que hemos discutido durante la sesión de hoy entonces un momento para localizar por favor las preguntas procedo a leerlas según el orden en el cual las he recibido a Roberto Núñez nuestro compañero del CIC a quien le envío un muy fuerte abrazo y un saludo a la distancia pregunta ¿qué lugar han tenido medios como la radio en la canalización de música cercana a movimientos sociales? esa es una pregunta que sobre todo Tago le hace a Patricia porque en el momento de la presentación digo de Priscila perdón pero que también creo que F podría darnos alguna luz al respecto no sé si ustedes gustan que lea todas las preguntas y después respondemos o las respondemos una por una creo que mejor las lees y hacemos una síntesis porque pueden estar relacionadas de acuerdo segunda consulta más bien un comentario de Pablo Cotto a propósito de la presentación y el trabajo de Priscila el bueno primero dice muy sólido tu trabajo teórico y empírico y quisiera escuchar algún criterio relacionado con lo que sucede actualmente pensando sobre todo desde la cultura desde la cultura crítica y de la crisis que se nos presenta actualmente Roxana Morales ex compañera a quien también saludo y le envío un fortísimo abrazo dice la construcción del conocimiento es un acto político y mientras nos aprisionen en contextos patriarcales seguiremos invisibles las personas contestatarias yo le añadiría también diversas solo un ejemplo y pregunto ¿cómo incorporar en esta cultura democrática el lenguaje inclusivo? y por último otra consulta también de Roxana pero dirigida específicamente a él dice el decir abre comillas la música electrónica le da un nuevo sentido a la exclusión le pregunto ¿acaso será el tener dominio absoluto de los instrumentos y sonidos? ¿no será el tener el control y poder del espacio y el tiempo? estas son las preguntas que hasta el momento he recibido vemos espacio para responderles y si surgieran otras igualmente las vamos a recoger y leer con posterioridad ¿en qué orden contestamos? si querés empezamos por vos porque creo que muchas tienen que ver con tu presentación relacionada directamente con la música ok bueno primero quiero decir que estoy muy muy movida por la por la exposición de él realmente me parece increíble el poder del testimonio en esto es maravilloso y ahora quisiera comentar un par de cosas lo primero que quisiera plantear escuchando las exposiciones es que muchas veces cuando hablamos de cultura de prácticas artísticas etcétera lo hablamos desde una cuestión muy idealizada como las musas que bajan como esta cuestión del inicio del discurso patriarcal del arte que las musas bajan y nos poseen y hay que entender que cuando estamos hablando de cultura estamos hablando de prácticas de significación articuladas al poder sea como resistencia o sea como complicidad al poder entonces cuando estamos hablando de una expresión tiene que ver con un contexto y una persona concreta que genera la práctica artística y en este proceso hay una disputa permanente con el poder porque muchas veces tenemos esta visión como muy idealizada y por tanto un elemento muy importante al hablar del tema del arte tiene que ver con lo que Patricia señalaba y es también de cuestionar el canon del arte tiene que ver con la noción de que el arte ha sido Europa el arte ha sido hombre el arte ha sido blanco el arte ha sido trasexual el arte ha sido urbano etcétera y vamos a ver que desde diferentes lugares vamos a estar cuestionando permanentemente ese canon y nuestros espacios académicos están muy fuertemente articulados a ese discurso los espacios de enseñanza de la música por ejemplo las academias en la universidad de Costa Rica en la universidad nacional etcétera tienen mucha esa noción de ese arte el arte de ese europeo eso es lo que se aprende toda la metodología todo el proceso de enseñanza está basado en que logremos llegar a ejecutar ese arte europeo y por tanto muchas manifestaciones artísticas quedan fuera cuando hablamos de arte cuando hablamos de prácticas musicales no estamos hablando de cimpeollo no estamos hablando del candombe etcétera estamos hablando de un tipo de música y vamos a ver que todo nuestro espacio institucional está abocado a eso los premios nacionales hace un tiempo comentaba con un compañero que interesante que el premio nacional en artes musicales se le da a las personas que practican o utilizan algún instrumento europeo pero que si es un marimbero se le da el premio milla prieto que es para artes populares hay una clasificación étnica de clase ahí también en la división de cómo estamos entendiendo desde las instituciones el tema del arte y ahí esto va a ser un elemento que tenemos que tener muy presente de que cuando estamos hablando de artes estamos hablando de esas disputas de poder de esos elementos de colonialidad de eurocentrismo que cruzan las prácticas artísticas con respecto a la pregunta que me hacían sobre el tema de las radios cuando estamos hablando de la música particularmente pero igual como otras manifestaciones siempre va a haber una relación muy fuerte entre música y tecnología vamos a ver que los diferentes desarrollos tecnológicos van a posibilitar o no diferentes posibilidades de difusión la difusión de la música empieza muy vinculado a los discos de vinilo como producción masiva y después esto va a ir transformándose con el cassette el CD después los MTV MP3 Spotify etc entonces va a haber una relación muy estrecha entre música y tecnología cada avance va a definir una mayor difusión pero también con una industria cultural que es la que va a permitir o no que se sean difundidas ciertas músicas por ejemplo en la década de los 60 70 el tema de las grandes disqueras eran quienes decidían qué se grababa cómo y dónde se circulaba y ellos tenían estrecha relación con las radios porque para lograr el consumo se necesitaba que las radios programaran esta música para que la gente se antojara y quisiera ir a comprar entonces las radios van a ser un espacio de difusión pero va a estar muy vinculada a esta lógica de industria cultural que va a decidir qué es lo que se circula y qué es lo que se consuma entonces van a haber algunas músicas que van a estar excluidas de las radios también de las radios oficiales y por tanto como siempre hablamos en el tema del arte van a haber mecanismos de resistencia se crean las radios clandestinas donde se circula música que en estas radios oficiales no dejaban circular por ejemplo en contextos como los que les hablaba ahora de periodos de las dictaduras muchas de estas radios no podían llegar a las radios no podían ser programados muchos de estos músicos y se crean radios clandestinas en Centroamérica tenemos experiencias increíbles de circulación desde la radio venceremos en adelante de cómo desde diferentes lugares de las montañas transmitían para que no fueran capturados entonces las radios van a ser un elemento que van a difundir mucho música comercial muy vinculada a la industria pero también vamos a encontrar en las radios muchos actos de resistencia muy potentes y eso tiene que ver con esto que les planteaba bueno con la otra pregunta que me hacían sobre la crisis actual yo creo que efectivamente ya el sector de cultura en Costa Rica ha estado viviendo un periodo de crisis por el tema del COVID por la imposibilidad de hacer espacios o de asumir espacios públicos que son necesarios para las prácticas artísticas y muchas personas estaban viendo una posibilidad de respiro el otro año con la posibilidad de volver a hacer algunas actividades públicas colectivas siendo las más importantes las que organizaba el Ministerio de Cultura los festivales de las artes las ferias del libro etcétera muchos sectores estaban sosteniéndose al terminar el año pensando que la famosa vacuna del COVID iba a llegar en algún momento y que el otro año podían participar en algunas de estas actividades y definitivamente esta decisión que se toma ayer de recorte presupuestario viene a eliminar las pocas esperanzas que había de que el otro año vieran un poco más la luz y ahí está la violencia de estas decisiones que definitivamente también impide la posibilidad de generar como algunas posibilidades de esperanza para el sector y lo último que quería decir era en relación a la maravillosa exposición de Evo que me parece muy potente y una cuestión de las muchas que dijo que me parecen maravillosas es el tema de reflexionar sobre esto que ella llamaba mi realidad sonora que tiene que ver con cómo nos han impuesto una lógica de lo que es la música la música de la alta cultura versus la baja cultura etcétera cuando mi repertorio mi historia el soundtrack de mi vida como digo yo cruza por otras prácticas y lo importante de apropiarnos de esa historia musical que tenemos en nuestro proceso de vida y tratar de resignificarlo y darle un lugar más allá del discurso eurocéntrico lo dejo por ahí para no tomar más tiempo muchas gracias quizás conectando con la intervención de Priscila podríamos cederle la palabra a EF nuevamente para que se refiera específicamente a la consulta de Roxana Morales que se la recuerdo dice la música electrónica le da un nuevo sentido a la exclusión Roxana rescata esta esta sentencia esta expresión de EF durante la presentación y le pregunta ¿acaso será tener el dominio absoluto de los instrumentos y sonidos? ¿no será el tener el control y poder del espacio y el tiempo? interpretando un poco la pregunta supongo que Roxana también se refiere al hecho de que si esas son las razones que le dan un nuevo sentido justamente a la exclusión dentro de el arte por lo menos desde su experiencia pues desde mi experiencia bueno una de las razones por las que empecé a hacer música electrónica pues no le podía pagar a los músicos por tocar mi música y me da mucha vergüenza este estarle pidiendo que me prestaran su tiempo para hacer ellos las cosas pero sí eh me si hay como un control más fuerte este de yo de por sí la música ok casi no se escucha ya se escucha mejor este perdón eh si se escucha mejor sí ok repito pues este una de las razones por las que empecé a hacer música electrónica era porque no podía pagar a los músicos me daba mucha vergüenza no poder pagarles este su tiempo porque y yo también era músico y yo también sabía como que valía la pena mi tiempo y el de otras personas por otro lado este la música y bueno las artes performáticas tal vez son artes de movimiento de tiempo son hay una frase famosa de John Cage que es como el tiempo la composición es como el tiempo en de que se medita o que se decide para hacer la música para eso está ahora famosa 433 y demás entonces sí siento como que tal vez no era tanto como el control del tiempo pero sí es como yo sé es hasta qué punto puedo yo permitirme este hacer las cosas hacer mi música este yo sé mis límites no también no dependo de los límites de otras personas porque había veces que llegaba y hablaba con chelista y yo chelista quiero que hagas esto y chelista era como no tengo idea de cómo hacer eso y eso no se puede hacer entonces yo iba y lo hacía en la compa y yo ok la puede hacerlo es poco menos humano pero sí es como una lógica de control hasta cierto punto pero también es como una lógica de de poder expresarme a cabalidad en cierto sentido y tal vez porque sí hubo mucho tiempo en donde me sentía que era como juzgada por la forma en la que yo hacía música entonces también el no tener que lidiar con esa ese ese juzgamiento no sé si es la palabra pero bueno procedo desde ahí de no tener que lidiar con que me juzgaran a la hora de cómo escribía la música o cómo la hacía también me daba como cierta paz para dejarme experimentar en este momento estoy como con un deseo de volver a escribir a seres humanos tal vez porque ya hemos pasado mucho en la virtualidad entonces como ya tuve como suficiente yo tenía en virtualidad más tiempo porque no trabajaba con humanos ahora quiero volver a escribir a personas y quiero como ver esas reacciones entre combinar lo electrónico con lo y con este control que me da lo electrónico con la con lo humano entonces por ese lado creo que respondo tu pregunta puede ser este y ahora respecto a lo de radio y demás este solo agregaría a lo que dice Priscila este la distribución de la música a nivel masivo yo la atribuiría a la creación de la partitura de la imprenta de partituras porque si digamos el vinilo es cierto que permitió como que mucha más gente pero la lógica de la creación de la imprenta de partituras de poder imprimir partituras a nivel masivo también tengo entendido que fue para que la gente pudiera escuchar la música en sus casas de hecho hay versiones de canciones de canciones de piezas de Beethoven que eran escritas para el piano de la casa que tenía la versión de concierto porque Beethoven tenía un piano mas largo entonces era como eso y la gente antes supuestamente tocaba mucho tocaba mucho tocaba era mas como que la gente tocara instrumentos musicales que a cierto nivel por cuestiones de tiempo y demás pero si respecto a lo de a lo de la radio volviendo al tema este si la radio es como muy intervenida por ya sea por el estado o por lógicas de mercado este sin embargo el surgimiento de las radios clandestinas es increíble y ahora con todo esto de este la facilidad de exponer tu música en internet es otro mundo otro mundo más de revolución sonora otra vez solo puedo hablar de sonido pero si es otro mundo de revolución sonora que podemos hacer pero ya ha venido como desde antes siempre la verdad es que siempre la gente ha buscado la forma de que la otra gente escuche lo que hace yo tengo por ahí un cassette de un amigo que hace noise que lo grabó en los cassettes que tenían los papás en la casa entonces yo creo que mi versión es una de Shakira entonces la portada es de Shakira y todo pero el cassette es de Shakira pero la música es noise entonces es muy interesante y muy bonito pero sí eso pasa mucho y la verdad es que siempre siempre va a pasar ahora tenemos más facilidad yo mi idea principal en octubre era poder dedicarme todos los días a hablar con gente y que la gente escuchara mientras hacía música no lo logré había muchos problemas de tiempo y internet no lo logré pero es muy sí 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 es como tal vez la radio es un lugar de control pero también la gente sabe salirse de esos lugares de control y lo busca la gente como yo digo para mí es una compulsión para otra gente también y cuando está esta compulsión se buscan mil maneras de hacer las cosas los software de streaming y demás han avanzado un montón solo en media pandemia para que la gente de música pueda hacer música porque nos interesa y nos interesa decir muchas cosas pero yo creo que ya adoré mucho entonces siguiente persona muy bien muchísimas gracias hay una pregunta que omití leer y que va dirigida directamente a Patricia es también de nuestro compañero Dagoberto Núñez Picado y es la siguiente creo que es muy importante antes de pasar con las otras quisiera que Patricia se refiera a ella es la siguiente coinciden todas las artes contemporáneas en su búsqueda de una vertiente feminista o más bien algunas artes se desinteresan por esta sensible necesidad simbólico crítica gracias a Dago por esa pregunta sería maravilloso si todas las artes y todas las expresiones compartieran compartieran esa criticidad o incorporaran esas preguntas sobre patriarcado sobre exclusión sobre invisibilización y no solo desde la teoría feminista sino incluso desde la crítica heteropatriarcal lamentablemente no no todas las prácticas ni todas las expresiones incorporan el estudio feminista o las preguntas los cuestionamientos que nos hacemos desde el feminismo cada práctica es tiene sus particularidades cada práctica artística ya puedo conocer una más que otras pero me atrevería decir que no que ni siquiera en aquellas que estamos más cercanas de comprender desde la teoría feminista como puede ser performance por ejemplo que también es una práctica artística que surge en medio de de las prácticas antes de de arte que en ese momento sintieron esa necesidad de gritar y de de fortalecerse a través de de una manifestación de arte como es el performance cuando ni siquiera desde ese momento podemos decir que todos y todas quienes realizamos performance incorporamos el análisis crítico feminista de la misma forma no podemos asegurar y sería una invitación a que todas las prácticas artísticas en sus diferentes manifestaciones tuvieran la posibilidad de preguntarse de averiguar de estudiar para incorporar esas pues esa visión teórica del feminismo no solamente del feminismo sino desde la diversidad bien muchísimas gracias Patricia voy a proceder a leer el último bloque de consultas pues estamos sobre tiempo agradezco eso sí a todas las personas que han planteado dudas comentarios preguntas y sobre todo a las personas que han prestado toda su atención a lo que aquí hemos estado presentando comentando discutiendo etcétera tengo un comentario más bien de la compañera también de nuestro centro Tania García ella nos dice en pocas palabras el recorte en cultura se puede considerar como un recorte a la memoria colectiva de los y las ciudadanas costarricenses que pone en riesgo el pasado al desproteger patrimonio arquitectónico y también el intangible así como socavar las oportunidades de explorar nuevas técnicas y alternativas así como talentos del futuro esto estará intencionado de manera consciente o solo es una pésima visión de largo plazo de quienes nos gobiernan esto es muy interesante el trasfondo es consciente es una desarticulación interesada de la cultura o es simple ignorancia o es simple como dice Tania pésima visión de largo plazo puede ser una combinación de ambas cosas por otro lado Diego Morales también compañero no del CICDE pero sí de la UNED nos hace una pregunta relativa a los premios nacionales de cultura él dice o pregunta más bien si los premios nacionales de cultura son realmente un elemento necesario para el fomento de las prácticas artísticas o si son más bien un elemento que profundiza prácticas discriminatorias preexistentes y cierra con una nueva pregunta complementaria dice en el actual contexto son realmente necesarios estos premios nacionales por otro lado Patricia Morales también compañera de la UNED formula estas dos preguntas cómo poner valor a las artes y la cultura para todo ese sector que funciona bajo una lógica de indiferencia subestimación y desprecio precisamente del arte y de la cultura y por otro lado nos pregunta cómo podemos aprender las y los artistas sobre autogestión me podrían referir por favor personas instituciones o programas que me puedan dar una guía al respecto y por último tenemos la consulta de José Manuel Vega que reza del siguiente modo cómo se puede implementar la música de autores nacionales como medio de ayuda para concientizar a la población sobre temáticas como las hoy expuestas frente a la industria musical que a veces maneja un mensaje contrario al mensaje que hemos estado que ustedes han estado tratando de posicionar el día de hoy esas serían y con esto cerramos puede ser en el mismo orden anterior o ustedes eligen me parece que es más ordenado hacerlo en el mismo orden de la vez anterior por si acaso voy a compartir todas las preguntas en el chat si quisieran regresar a ellas yo no sé si Prisida quiere comenzar podría referirme un poquito dale dale sí yo quería referirme un poco a la compañera que creo que se ha pedido morales también espero haber entendido bien su pregunta yo le diría que para mí una forma de luchar sería de dos formas a través de juntarnos como un colectivo de arte y ojalá juntarnos como colectivo de arte entre todas las expresiones que podamos juntar fortalecer nuestros propios lenguajes y nuestra propia individualidad como artista identificar la diferenciación el valor de la diferencia que cada uno y cada una tenemos como artista compartirlos entre nosotros y nosotras es decir creo que cada artista al compartir su forma única le está generando al mundo del arte un lenguaje poderoso y si esos lenguajes poderosos se colectivan se colectivizan los convertimos seguimos luchando como colectivo no tanto un colectivo puede ser que no esté organizado de forma verdad o sea formalmente más bien pero sí creo que si todas y todos los artistas y las artistas en diferentes ramas seguimos luchando y seguimos divulgando nuestras manifestaciones de arte de una u otra forma seguimos compartiéndolo en las redes seguimos visibilizando poniendo la cara poniendo el cuerpo como lo señalé antes en la exposición poner el cuerpo siempre es importante ahora más que nunca hacerlo de forma colectiva cada vez que podamos individualmente también generando nuestros propios lenguajes y nuestra propia estética artista artística perdón pero en colectivo o sea no dejar no dejar que cerrarnos todas estas puertas pero cierre esa posibilidad de seguir creando desde las prácticas que cada una y cada uno considera como las prácticas más valiosas eso sería como mi forma o mi recomendación para seguir en esta en esta lucha y similizar bueno un poco en la línea de las preguntas que se planteaban una de las primeras preguntas era la de Tania a ver si era consciente o no el recorte yo creo que ahí creo como varias cosas yo creo que el estado costavicense a partir de este proceso desde antes del COVID venía una clara amenaza a algunas instituciones que tienen que ver con derechos específicos como salud educación y cultura ya esto se venía discutiendo pero me parece que cada vez más hay un proceso como de blindaje institucional a cualquier práctica o sector que resulte amenazante y creo que cultura como les planteaba ahora históricamente ha sido un espacio muy importante de resistencia recuerden ustedes en la lucha del TLC todo el trabajo inmenso que se hizo desde el sector cultura trabajando en comunidad visibilizando haciendo producciones musicales etcétera realmente fue una herramienta muy útil el reporte de este sector es de alguna forma una factura que se pasa al sector yo no creo que sea casualidad y además es un juego perverso porque después las personas decían vamos a manifestarnos y uno decía ok al nuevo edificio de la asamblea legislativa donde ni siquiera se escucha lo que está pasando afuera por eso planteo que hay como un proceso de blindaje político neoliberal en este contexto que hace que estas decisiones no sean casualidad duran la otra pregunta era que es una pregunta que da para una actividad en sí misma el tema de los premios nacionales de cultura es un tema muy peludo digamos de discutir acá polémico yo tengo mi posición y en algún momento he querido hacer una investigación sobre los premios nacionales por eso porque en principio los premios nacionales son un reconocimiento a obras y trayectorias en unos casos u otros el tema es que el reconocimiento en sí puede ser importante como para ser un aliciente para las personas de las artes el tema tiene que ver con los criterios de valoración artística que se utilizan y qué es lo que se pone en escena cuando se dan estos premios entonces yo creo que la discusión no es tanto los premios en sí sino cuestionar como tenemos que irnos cuestionando cada vez todo el aparataje que está implícito en esa valoración del arte que es esto que estamos entendiendo por las artes y qué estamos entendiendo por la valoración de las artes que creo que es más por ahí el cuestionamiento que se debe hacer y sobre el tema de poner en valor el arte y la cultura en este contexto ya Patricia daba algunas ideas a mí me parece que mucho es el tema de visibilizar el aporte social que tienen las artes como decía yo tampoco creo que las artes salvan a una persona pero sí y es un espacio que emocionalmente te ayuda a expresar y te ayuda a sobrevivir momentos de vida ¿verdad? Irónicamente bueno en la UNED hay varios espacios donde se trabaja el tema de cultura de una manera muy interesante por la pregunta que hacían sobre la autogestión también los compañeros y compañeras de promoción cultural trabajan mucho de manera muy articulada con algunas personas de las artes irónicamente la otra semana en este momento en la escuela de administración educativa estaban dándole un curso a profesores y profesoras del CINEM directores y directoras del CINEM porque ellos querían mucho aprender lo cual fue una de las cosas que me puso más triste porque fue un curso que yo les ayudé a elaborar ellos querían aprender cómo trabajar más con las comunidades los directores y directoras del CINEM como para establecer más vínculo y hacer unos ejercicios de modelo de actores comunitarios como para atender cuentas etcétera yo el otro lunes tengo que darles una charla y la verdad después de este contexto no sé qué les voy a decir no sé dónde me voy a meter para hablarles de gestión comunitaria y música pero lo que les quiero decir con esto es que la UNED también trabaja con el sector cultura de manera sostenida en este caso la escuela de administración educativa estaban dándoles este curso los compañeros y compañeras de producción cultural también trabajan muy cerca del sector entonces cuando hablamos del tema de la autogestión pues yo pienso que sería importante acercarse a las instancias de la UNED vinculadas a artes para conocer un poco lo que se está haciendo ahí porque hay procesos de acompañamiento y además ahora pues hay mucha posibilidad de cursos por internet ¿verdad? sobre autogestión que yo creo que va a haber que que explorar también otras posibilidades por ahí ¿verdad? entonces yo creo que tiene que ver mucho con visibilizar el aporte social de la cultura en el sentido que yo les decía cuando estaba formulando este curso para el CINEM no es solo decir que atendemos a tantos niños y niñas en estas comunidades sino entender todo el trabajo político que se hace ahí por ejemplo el tema de formar a una niña en un instrumento y poder que esta niña se pare frente a toda su comunidad a interpretar el instrumento eso es empoderamiento de las mujeres eso es lo que se está haciendo y hay que aprender a nombrarlo con ese contenido político ¿verdad? esa niña parada solita frente a un escenario sus 10 años ¿verdad? frente a toda la comunidad y sus padres en primera fila ¿verdad? esa niña nunca vuelve a ser la misma después de esa experiencia ¿verdad? porque hay un proceso de una mujer en un espacio público a sus 10 años ¿verdad? y yo creo que ahí eso es una de las cosas que tenemos que visibilizar en estos trabajos que se hacen de cultura desde las universidades y desde el Estado en general porque a partir de eso en algún momento el Ministerio de Cultura con toda esta onda la economía naranja todo el tema era que aportamos a la economía damos tanto dinero generamos empleos y ya vimos que eso no les importó ¿verdad? entonces hay que buscar visibilizar como la diversidad de aportes que se hacen y finalmente la otra pregunta era sobre el tema de la música de autores nacionales ¿verdad? ¿cómo visibilizar? eso es un gran tema y también da para un montón de charlas al respecto porque ha habido mucha dificultad histórica para que los autores los cantautores cantautoras que se han programado en las radios como decía Eva ahora tenemos la posibilidad de las redes sociales ¿verdad? y muchos colectivos ¿verdad? han asumido la divulgación de sus propias redes por sus propios medios ¿verdad? entonces me parece que ahí hay una posibilidad sin embargo una cuestión es la visibilidad la visibilidad y la programación y otras que nosotros y nosotras como consumidoras rompamos con esas lógicas coloniales y empecemos a escuchar ¿verdad? a las músicas propias ¿verdad? también desde otro lugar es decir tiene que ver con nuestra educación como públicos que podamos entender y respetar a un artista de acá de la misma manera que lo hacemos con artistas de otros lugares entonces ahí hay un proceso de educación con públicos también que es un cambio cultural que nos va a tomar un poco más de tiempo ¿verdad? no pasa solo por el tema de la comercialización y difusión pasa con el cambio como audiencias también ¿sigo verdad? ¿sí? Sí Ok perdón yo tal vez soy la persona menos seria del mundo en estas cosas respecto a la pregunta de Tania Tanjan no sé cómo lo decís exactamente pues yo sí creo que hay como una idea de a la hora como de fondo yo no sé no lo veo tan inocente tal vez no los programas del Ministerio de Cultura no beneficiaban tanto a artistas que producían sí los benefician pero no a tantos pero de fijo sí benefician benefician ¿qué es lo que pasa? a como nuevas generaciones le dan acceso a un montón de gente solo como dice Priscila en el caso del CINEM el caso del CINEM es increíble la cantidad de escuelas de música de accesibilidad que le da y por 5 mil colonias a veces es gratis depende de la organización este la la cantidad de gente que puede acceder a aprender un instrumento europeo en la mayoría de los casos pero le da demasiado le da demasiado y es como complicado pensar que es solo es que como les decía es el 66% de los recortes que se han propuesto y que se han aprobado es es demasiado como querer quitarle algo y es como demasiado desvalorizar tanto todo el sector como animación en todo el sector bueno es demasiado yo no puedo creer que sea como algo inocente como que no quiere como que no hay algo como gente diciendo de fondo y que posiblemente para las siguientes elecciones van a estar ahí pidiendo a los artistas y a las artistas que estén y tal vez pueda usarse como moneda de cambio devolverle presupuesto no sé no sé hay mucho que pensar respecto a los premios nacionales de cultura es complicado para mí este yo no sabría en serio no sabría porque sé que por ejemplo a los premios ACAM tienes que ser parte de la ACAM no todo mundo considera que ser parte de la ACAM es importante hay gente que me dice yo soy parte de la ACAM desde el 92 y solo he recibido mil colones en todo este tiempo y hay gente que dice yo soy parte de la ACAM desde el desde el 2005 5 desde el 2005 2006 y todo cada tres meses me dan como 25 mil 30 mil colones entonces ¿a quién beneficia la ACAM y demás? entonces los premios ACAM sí hay como la categoría de música electrónica pero de fijo es como un club de miembros y se lo van a dar solo los miembros con los premios nacionales de cultura pasa como no sé si pasa un caso parecido no sé tengo la impresión de que alguien te tiene que proponer como premio de cultura entonces ya hay como toda una maraña de intereses que fijo no es tan fácil proponer a cualquier persona y no cualquier persona va a ser escuchada como propuesta entonces ¿y quiénes quiénes están ahí? ¿son las mismas personas hace 10 años o son las mismas personas hace 20 años o cambia cada año? no sé es algo como yo creo que es algo muy importante investigar y ojalá Priscila lo haga porque fijo ¿cómo poner en valor las artes y la cultura para todo ese sector que funciona bajo una lógica mercantilista tal vez este no sé si puede honestamente es como puede hacerse no sé no sé no sé es muy complicado ahorita está como toda esta visión de los mecenas virtuales que es como muy rico como muy interesante como volvemos a una época de mecenasgo hasta cierto punto ya no es como el artista que depende de este de este rey o esta discográfica ahora 100 personas pueden darme 5 dólares al mes y ya con eso yo algo me acomodaré ese mes este y podría hacer más música a mí me ha salvado yo tengo como micro mecenas micro micro mecenas pero micro mecenas y me han salvado como varias tandas de poder hacer música y autogestión sé que el centro cultural de España da muchas becas para enseñar autogestión hay un programa que se llama travesías del centro cultural de España no sé si es solo del centro cultural de España pero el centro cultural de España como lo promueve este y es para aprender a autogestionarse y a gestionar en contextos comunitarios para relacionar tu gestión a nivel comunitario que también es importante y es como lo más ético de hacer y hay muchos talleres hay muchas becas talleres no sé cómo van a seguir con este recorte después de cultura ojalá pudieran seguir este pero sí sí existen espacios eh yo buscaría ahí la UNED hace como estos talleres también no sé creo que la UCR no creo que tal vez son iniciativas estudiantiles más que como iniciativas de la universidad aunque la UCR es tan grande que una nunca sabe tal vez ahí en algún lugar haya pero sí de fijo existen y de fijo es como muy chido buscar y igual este como decirlo hablando con gente y como digamos yo por ejemplo tengo como una red social como dedicada a entre varias personas hablar de cómo autogestionarse entonces cómo hacemos transmisiones en vivo cómo difundir la música de la gente qué música se está escuchando ahora cosas así de ahí también a nivel comunitario pero tal vez una comunidad virtual eso creo que se llama glocal este como a nivel comunitario se puede de estas micro comunidades virtuales se puede aprender bastante autogestión y es como un poco más accesible a nivel económico tal vez pero a nivel de esto todo el tema tecnológico que tienes que conocer a la gente entonces no es fácil se puede existe en fin creo que ya respondo todo lo que estaba pendiente y gracias de nuevo perfecto muchísimas gracias Andrey nada más quería hacer un comentario muy corto que se me quedó por ahí para las personas que están que son parte del seminario que son de la UNED justo ayer hicimos un encuentro que se llamaba encuentro de una cultura que lo facilitamos varias personas de diferentes áreas de la universidad que tenía que ver con esta posibilidad de que las personas de la UNED que trabajamos temas de cultura nos encontráramos fuera y discutieramos un poco algunas líneas de trabajo al interno y al externo de la UNED para conocernos para conocernos las personas que trabajamos cultura y empezar a hacer una agenda de trabajo al interno de la UNED para posicionar el tema de cultura de una manera más seria porque un poco algo que pasa en las instituciones es que siempre se piensa en las actividades artísticas como la cereza encima del queque entonces se hace una graduación y llega la persona de música a tocar y ay que lindo cuando el tema de la música es un tema de agenda programática mucho más consistente en las instituciones entonces ayer hicimos un encuentro con 40 personas de diferentes instancias de la universidad y estamos tratando de hacer una agenda para el otro año hacer un encuentro donde podamos conocer los proyectos que hacemos y poder articular una agenda institucional sobre el tema de cultura entonces para que estén atentos por si les llegan nuestras informaciones nosotros hemos mandado varias cosas por código funcionarios entonces para que se sepa también Bueno muchísimas gracias estamos un poquito sobre tiempo como ustedes bien lo habrán notado sin embargo creo que hemos podido abarcar todo lo que estaba programado e ir incluso un poco más allá de esto este último intercambio ha sido particularmente rico muy complementario de las presentaciones y espero que todas las personas que hemos tenido la dicha de formar parte del espacio nos llevemos un conjunto de reflexiones sí que las las hayamos anotado si se quiere pero que también logremos aplicar estas reflexiones a la vida práctica a nuestra vida cotidiana sobre todo en momentos como el actual en coyunturas como el actual en la cual la cultura el arte no sólo como dije al principio de un ministerio o desde un ministerio se ve amenazado sino también este en general para todas las personas que de alguna manera o practicamos que no es mi caso lamentablemente o disfrutamos el arte como si es mi caso y supongo que también el de la mayor parte de las personas que están aquí presentes lo hagamos el arte no sólo es un disfrute es algo que tenemos que democratizar defender y ojalá este desarrollar la sensibilidad necesaria para apreciarlo yo quisiera agradecer muy especialmente a todas las personas que han estado presentes acá en la plataforma Zoom que han prestado toda su atención a las discusiones y a las exposiciones pero también por supuesto a quienes nos han seguido a través de redes sociales particularmente el Facebook de nuestro centro el Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo y también el YouTube de nuestro programa de videoconferencias a propósito de videoconferencias aprovecho para extenderle un saludo y un especial agradecimiento a las compañeras a los compañeros de videoconferencias que nos han estado asistiendo en la realización de este seminario y que gracias a su correcta intervención han hecho posible que llegue a través de distintas plataformas con un nivel de profesionalismo como ustedes lo han notado muy notorio no quiero despedirme sin antes invitarles a la cuarta y última jornada de nuestro seminario que tendrá lugar justamente de hoy en ocho días y que hemos titulado Estado Social y Políticas Públicas como ustedes lo notarán tan pronto escuchan el tema de la actividad es también de muchísima relevancia en el contexto en el cual nos encontramos viviendo un contexto en el cual se desarticula mucha de la institucionalidad que nos ha permitido bien que mal con muchas limitaciones este ser el país democrático de nuevo con muchas limitaciones y queridamente inclusivo que hemos logrado ser y vuelvo a repetir con muchas limitaciones hasta el día de hoy así es que para las personas que están inscritas ténganlo muy referenciado vamos a compartir el link tal como lo hemos estado haciendo un día un par de días antes de la actividad y también a las personas que no están inscritas para que lo tengan en mente y se conecten nuevamente a través de redes sociales muchísimas gracias de verdad un especial agradecimiento a Priscila a Patricia y a EF por las valiosísimas reflexiones que nos han compartido y también perdón que se me olvidaba al compañero Pablo Díaz quien es parte del equipo de esta jornada y quien ha estado a la distancia verificando que todo fluya técnicamente y logísticamente de la mejor forma posible a él un cordial saludo y un agradecimiento especial así es que nos vemos de hoy en ocho que tengan muy buen día y y bueno a seguir defendiendo el país que queremos muchas gracias gracias